Princesita rubia de perfil Una rosa roja para usted, roja como el ansia del querer Rosas y claveles, blancos, nardos de ilusión Y sigue la princesa su fregón Un cariño y un clavel para el hogar, para el querer El claveles de ilusión, mi corazón rojo punzón Y la tarde va muriendo, el plegón me va siguiendo Un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que te doy El claveles de ilegal Un cariño y un clavel doble Un cariño y un clavel Un cariño y un clavel Un cariño y un calcán Un cariño es un clavel para el hogar, para el querer El clavel es de ilusión, mi corazón rojo con sol Y la tarde va muriendo, el fregón me va siguiendo Un cariño es un clavel, solo el clavel lo que te doy